Hola yo soy Ana. Hola yo soy Dara. Y aquí estamos con el nuevo vídeo que sacó Francisca de su canción Héroe, que bueno Francisca es alguien que hemos empezado a racionar hace poco y que nos encanta su estilo, obviamente chilena, nosotros somos a punto de los chilenos. Exacto. Si no estuviera tan lejos, si no estuviera tan lejos. Sí, he ido dos veces cuando vivíamos cerca de Chile en Panamá, pero desde aquí son ocho horas y media desde Miami. Sí, pero ahora tú también tienes familia. Sí, exacto. He hecho el vuelo, pero es bien largo. Ay, pero sí, nos encanta la escritura que hemos visto en los vídeos. Pero sí, bueno, esto se llama Héroe. Vamos a ver el vídeo en uno, dos, tres. Uy, da súper diferente a la boca un poquito de ella. Sí, wow. Es como super girl power. Oh, wow, nice. Me encanta. Con toda la piedra y Diosas. Sí. Con toda piedra y Diosas. Sí. Me encanta la toma de ella con ese sentido negro. Sí. Me encanta la toma de ella con ese sentido negro. Sí. Sí. Sí, sí. 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 Ay, la toma de ella. Sí. Sí. Te encanta el ritmo de la canción también. A mi me encanta que los bailes de ella siempre tengan varios movimientos de brazos, se enfoca mucho en las manos ¡Oh wow! ¡Mira esta toma! A mi me encanta que los bailes de ella siempre tengan varios movimientos de brazos, se enfoca que los bailes de ella siempre tengan varios movimientos de brazos, se enfoca Me encantan estas tomas ¡Wow! Demasiado cool, o sea, eso fue un video muy cool Sí, no, es súper diferente a los otros videos que hemos visto de ella ¡Demasiado! Porque esta es el tercer video que hemos visto y de verdad que los tres han sido totalmente diferentes Exacto En ritmo, en visión Es muy versátil, me encanta Sí, wow Es muy versátil No, y me encantó una también porque la canción es como que es mi momento, voy a ser mi héroe Pero también me sentía como que ella iba a ser, ella estaba, ella iba a ser el héroe de todas las personas que la necesitaban también Exacto Esa gente lo veía cuando ella estaba con la bandera que parecía como que fuera la revolución Ajá, como la revolución francesa Es que en lo que gustó Es que todas las historias de ella como distintas versiones de héroes Que hemos visto como a lo largo de la historia O como ya como más superhéroes, como algunos de los trajes más modernos y esas cosas, me encantó Y, o sea, para mí también ha hablado un poco como de ser tu propia héroe como a nivel interno Que a veces nosotros tenemos como nuestros conflictos o nuestro, nos sale nuestro como demonio o algo así La parte chimba de nosotros, la parte como no tan chévere Y como que tienes que componerte y rescatarte para volver a ser como feliz y estar como equilibrado mentalmente Sí, algo así Sí, no, totalmente Es que, de verdad, y además todas las cosas, pero todas las cosas eran tan diferentes en sí Pero eso es lo que dices tú, lo que tenían en común era que todo era como que un tipo de héroe Tenías a la... A la... A la Venus A ella la espada, a ella como la Venus, ajá Tenías como lo de la revolución francesa Exacto Después la tenías ella En ese, a mí me encantaban las cosas de verdad que cuando era ella como ese vestido negro que parecía como armadura Y después tenía esa... Esa máscara que creo que lo que tú estás hablando también Sí Ese demonio de interno Exacto Esa parte que... Que mostraba eso La verdad que es que todas las cosas súper bellas pero tan diferentes en sí Pero... No sé cómo hizo ella para que todo tuviera sentido también Exacto, porque todo tiene coherencia dentro de lo que es el video En las distintas etapas tiene full coherencia también Me encantó también eh... Los chamos bailando con las paredes, o sea me parece muy poderoso también ese... Eh... Mensaje y como que ellas... Siempre hemos visto bastante en... En las cantatas chileras como full inclusión en verdad y todo ese tipo de cosas así que... Sí Y un mensaje como de diversidad, eso me gusta mucho así que... No, de verdad que este video es súper cool, me encantó el ritmo de la canción también y siento que es una canción muy pegajosa y con un mensaje súper positivo además entonces... Excelente Sí, no... No y de verdad y además la... La... La parte de los chamos cada vez que ellos giraban y ponían la... La falda como la falda también era tan brillosa a contra... Eh... A contraste de todo el resto del video o la mayoría del resto del video que era tan oscuro Se veía tan bello... Sí Y bailando individualmente cuando estaban ellos uno a uno... ¡Wow! Así es, increíble Sí, no... No y como dices tú la canción también súper chévere, pegajosa... Es en rico también como eh... Porque era como medio lento también... Pero... Como... Pero tenía como el... Pero un pin... Ajá... Eso era bien interesante... Exacto... Sí... Y bueno... Esta fue nuestra reacción a la canción de Francesca Venezuela de Ero... Espero que les haya gustado... Pueden contarme... Twitter, Instagram, Facebook como siempre en la cajita de descripción... No se olviden de darle like a este video y suscribirse... ¡Chau! Bye... autonomous... No... Hay... No. No... Na... La